Tenemos más noticias, 8 con 7, el mejor resumen a esta hora en la televisión. Tras anunciar la novena edición de la Marcha por la Paz en Cuernavaca, el secretario del Episcopado Mexicano y Obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, pidió al gobierno federal no ser miope y no confundir las expresiones de la Iglesia Católica con una intención de intervenir en las decisiones políticas. Xochitl Galvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Vapor México, realizó un recorrido en San Luis Potosí para recabar parte de las 150.000 firmas ciudadanas que requiere para la interna de la alianza PAN-PRI y PRD. Se dijo preparada para enfrentar los embates desde Palacio Nacional. Su servidora tiene al propio presidente de la República encima de ella. Hay que tener los ovarios bien puestos para enfrentarlo y lo tengo. Se registró Silvano Aureoles ante el comité organizador como aspirante a la candidatura presidencial de 2024. Es el primer PRDista en inscribirse al proceso interno del Frente Amplio por México. Un juez de control otorgó el cambio de medida cautelar a la TikToker Yulisa N., presuntamente implicada en el asalto a una joyería en Plaza Antara, por lo que llevará su proceso en libertad. Un hombre perdió la vida al aventarse del décimo piso del Hospital 25 del IMSS la noche del miércoles, sin que se estableciera si la víctima era paciente o visitante. Ocean Gate, empresa que operaba el sumergible turístico Titán que implosionó durante una inmersión para visitar los restos del Titanic, suspendió todas las operaciones de exploración y comerciales de acuerdo con su página web.